Que todo terminó, que el amor se acabó Que ya no puedes más con esta situación Te ha dado por pensar que tengo otro querer Y cerrarás la puerta para nunca más volver Los besos que te di, no podrás olvidar De aquel amanecer donde te di mi paz Que ya no volverán los sueños del ayer Y sé que estás mintiendo, que te mueres por volver A refugiarte aquí en mis brazos Y así entregarte mi regazo Fundir tus labios con los míos Y olvidarnos del ayer Ahogar tu piel junto a mi almohada Besarnos en la madrugada Temblar en amor desesperada Y con cantos de placer A pesar de que quizás no puedas entender Sé que mueres de las ganas por volver A verme a mí otra vez Los besos que te di, no podrás olvidar Ni aquel amanecer donde te di mi paz Que ya no volverán los sueños del ayer Y sé que estás mintiendo, que te mueres por volver A refugiarte aquí en mis brazos Y así entregarte mi regazo Fundir tus labios con los míos Y olvidarnos del ayer Ahogar tu piel junto a mi almohada Besarnos en la madrugada Llorar de amor desesperada Y temblando de placer A pesar de que quizás no puedas entender Sé que mueres de las ganas por volver A verme a mí otra vez Ya lo sé Que morirías Por volverme a ver Yo sé que extrañas todas mis caricias Y esos besos del ayer Ya lo sé Que morirías Por volverme a ver Que marcharás en busca de otros brazos No te lo puedo ni creer Ya lo sé Que morirías Por volverme a ver Solo recuerda que yo he sido el hombre Que a ti te hizo mujer No te lo puedo ni creer Gracias.